El Departamento de Seguridad Nacional anuncia una norma que oficializa la expulsión de todo venezolano que haya ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Esto en virtud de un plan de beneficio migratorio que puede ayudar a más de 24.000 venezolanos que se encuentran cruzando la frontera para llegar a los Estados Unidos. De igual forma se está contemplando cuáles podrían ser los requisitos y las medidas a tener en cuenta para este plan. Aquí les contamos todo. Casi cuatro veces más venezolanos que el año pasado intentaron cruzar la frontera sur, poniendo sus vidas en manos de desviadadas organizaciones de contrabandistas. El Departamento de Seguridad Nacional anuncia acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a la frontera suroeste y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela. Con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a los Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México. Al mismo tiempo, Estados Unidos y México están reforzando sus operaciones coercitivas coordinadas para atacar a las organizaciones de contrabando de personas y llevarlas ante la justicia. El esfuerzo integral para reducir la migración irregular de venezolanos también incluye un nuevo proceso para traer de manera legal y segura hasta 24.000 venezolanos calificados a los Estados Unidos. Para ser elegibles, los venezolanos deben tener un partidario en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de otro tipo, pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y vacunas completas y otros requisitos de salud pública. Los venezolanos no son elegibles si se les ha ordenado su expulsión de los Estados Unidos en los cinco años anteriores, haber cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha del anuncio, si haber ingresado irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio, o ser residente permanente, o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, o tener la condición de refugiado en cualquier país. Los venezolanos aprobados a través de este proceso serán autorizados caso por caso para viajar a los Estados Unidos por vía aérea directamente a un puerto de entrada interior, aliviando así la presión en la frontera. Una vez en los Estados Unidos, serán elegibles para solicitar una autorización de trabajo. Toda esta información fue compartida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Twitter. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Chumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.